¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Johan Y yo soy Ale Y esto es... ¡Chango Play! Bueno amigos, el día de hoy les traemos un juego que ya es viejito Pero lo renovaron hace poco Sí, le pusieron ahí unas cosillas Y ustedes deben estar pensando así como... Oigan, ¿de qué hablan? ¿Están locos? ¿De qué juego nos hablan? Pero nosotros hablamos de Rocket League, amigos Así es, el día de hoy vamos a estar jugando Rocket League Eh, así es, el día de hoy lo vamos a estar jugando Yo, en mi caso, por primera vez Y también por primera vez en el canal, ¿no? Hay que ver qué tal sale Por primera vez en el canal, a ver si les gusta, amigos Y a ver qué tal sale, a ver qué tal juega A ver qué tal nos va Y si les gusta, ya saben, comenten aquí abajo así como de ¡Oye, pero sí me gustó! Y vamos a darle, amigos Ok, ya estamos aquí nosotros con nuestros carritos bien bonitos Vamos a darle en jugar, bro En 3 contra 3 ¡Ya empezó esta vaina, bro! ¡Ay, Dios mío santo! ¡Listo, bro! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle, bro! Según esta cosa tengo mal internet Pero está corriendo chido Entonces no sé cuál es su problema ¡Esto es una porquería! ¡No, no le di! Bro, la neta está medio complicadito Pegarle porque a veces se te va la onda Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Pum! Y aparte te pegan esos vatos ¡Esos vatos, dejen de pegarme! Ahí les voy, ahí les voy ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡No, bro! ¡Van a meter el gol! ¡Van a meter el gol! ¡No, no! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Tú no entras! ¡Ay, qué güey! ¡No, no, no! ¡Qué güey! ¡No! ¡Uff! ¡No, manches! ¡Qué tonto! Bro, nadie hace nada Ahí está, ahí está, ahí está ¡No! Bueno, amigos, para explicarle más o menos qué onda con este juego es prácticamente jugar fútbol o básquetbol o fútbol americano con carritos ¡Con cochecitos locos! Está muy cool, me agrada, me agrada Sí, la verdad es que es la primera vez que lo pruebo, te digo y me está gustando, me está gustando Será mi nuevo vicio, Patricio ¡No! ¡No le pegué, bro! ¡No! ¡No, manches! ¡No, no, no! ¡No! ¡Nos metieron un gol! ¡Pero nos metieron un gol, bro! ¡No, manches, güey! Ok, listo Listo, Kalisto Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle Listo, 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 Kalisto Listo, listo ¡No, qué! ¡No! También se me pasó ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí se mató! ¡Ahí se mató! ¡Ya! ¡No, manches! ¡No! ¡Nos quedamos sin campeonato, güey! ¡No! ¡No! ¡Qué vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Fum, fum, fum! ¡Eso es todo! ¡Buen! ¡Según yo, yo le pegué! ¡Maso! ¡Ah, no, olvídalo! Estuvo chido Estuvo bueno Estuvo chido A ver, yo me quedo de guardia Yo me quedo de guardia ¡Fum, fum, fum! ¡Fum, fum, fum! ¡Fum, fum, fum! ¡Ahí, dale, ahí, dale! ¡No! ¡No, me la movieron! ¡Perdón, bro! ¡Fui yo! ¡Me voy a quedar de cazagoles! ¡No, bro! ¡No lo haga! ¡No lo haga, compa! ¡Céntralo, centro, centro! ¡Céntralo, centralo, centralo! ¡Céntralo, bro! ¡No! ¡Casi, güey! ¡Esos vatos me pegaron! ¿Cómo puede ser? ¡No! ¡Ahí está! ¡Vol! ¡Eso es todo! ¡Aso! ¡Aso! Miren, miren ¡Ah, ah, ah! Yo pasé ahí volando ¡Y el Liberty lo... Sí, bro, estuvo bueno Ok, 3, 2, 1 ¡Zum, zoom! Ok, ganamos el primer golpe Ganamos el primer golpe ¿Eso es ya desventaja? ¡No! ¡Casi lo tengo! ¡Eso! ¡Vol! ¡Paso! ¡Tal es bueno en esta cosa, eh! ¡Ídolo! ¡Crack! ¡Capu! ¡Eso sí que es otra onda! ¡Ahí está! ¡Ah, güey! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Morirás engañado! ¡No! ¡No! 10 segundos más tarde Cientrenla para acá Y yo las saco para allá Sí, gracias Buena Vámonos, vámonos, vámonos ¡No! ¡Le pegué! Casi le pego Pero no le pegué ¡Ahí está! No Alguien tenía que pegarle Y nadie le pegó ¡Pues sí, güey! ¡No mames! ¡No! ¡Fallé! Estoy esperando, estoy esperando ¡Eh! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sáquenla de ahí! ¡Ya nos empataron, bro! 3-3, güey Queda un minuto 28 Entonces, podemos ganar O perder todavía ¡No! ¡No, no, 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 no! Que no se meta Que no se meta ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Ay, mira qué, güey! A mí también voy a empujar Pégale, pégale, pégale Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Apújala, apújala! ¡No! ¡Fue de más! ¡Pobrecito! Déjame tocar una canción triste Para ti En el violín más pequeño del mundo No, ellos tienen más de a meterla ahorita Sí, ahorita No puede ser, fallé Por el amor de Dios No, no, no ¿Sabías que te puedes ir hasta el techo Con los carritos, bro? ¿Verdad? Timón Ahí está, ahí está ¡Oh! ¡No! Casi la meten ellos Ellos mismos Eso es, bro Échala para acá Échala para acá Échala para acá Échala para acá Para que yo lo pueda hacer Esto Eso es, gracias Gracias, brother Gracias ¡No! ¡No, no, no! Ya tienen A un toque ¿Cómo fui a creer? ¡No! No, güey Vale, nos está cantando Una bella canción, banda No, ya empatamos Sí Ya fue ¡Listo! ¡Ah, te he posicionado! Sí ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡No! ¡Ese vato me pegó! Güey, me empujó ¡Oh, güey! Ahí está, ahí está, ahí está ¡No! Iba directo a gol, güey Eso Se me está lagueando Bien feo Yo no me estoy moviendo Ahí se está moviendo esta cosa Está allá Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡No! ¡No puede ser, güey! Nos gana ¡No! ¡Chin, güey! ¡Maldita sea! Vamos a darle La siguiente no nos la ganan La siguiente ganamos nosotros Recuérdenlo Cuando vean la victoria Liber de Chopper Y el Johan Ahí nos dicen Ahí vamos a andar Ah, ya empezó yo cambiándole moditos A la silla Una disculpa ¡No! Creo que están igual de mancos Que nosotros Leve, leve Leve la nieve Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Buena! ¿Sí? ¿Sí le pegué? Sí, ¿sí le entró? ¡Sí! ¿Viste mi cara? Como de ah, chinita Así le pegué ¡Sustos que dan gusto! ¡Pum! Apenas se lo rocé, eh Creo que me robé tu gol Dale, dale Una disculpa, bro ¡Uff! Vamos nosotros, vamos nosotros, vamos nosotros ¡Vámonos! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, vatos? Tienen que ir por A pegarle a la pelota ¡No, no, no! ¡Ale, pégale, pégale! Eso es todo, dale Gracias, gracias Nos ha salvado el trasero Nos ha salvado Estamos agradecidos No, ese fue ya ¡No! Estuve a nada de evitarlo Yo también, güey Estuve a nada, güey ¡Maldita sea! ¡Por qué no conocen nada, bien! ¡Sui! ¡Sui! ¡Fum! ¡Sui! ¿Soy el único que está haciendo los soniditos de carro? ¿O tú también lo estás haciendo? No, sí, eres el único Una disculpa, güey Mira ¡No! ¡Centro! Ahí está ¡Sui! ¡Ah, eso es todo! ¡Del aleazo! ¡Charlie, vengo inspirado! Mira Que el pase según fue mío ¿Ve? Pero no fuiste tú Fue el otro gato, ¿no? ¡Ajá, no fui yo! Ale se robó un gol Sin querer Soy casa goles No, casi le pego Y no le pegué Últimamente me está repasando Y subió ¡No, no, 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 no! ¡Corre, Ale, corre, corre! ¡Ay, no! ¡No en mi guardia! ¡No puede ser ¡Ay, no! ¡No en mi guardia, perrotes! ¡Vámonos! ¡Suin! ¡Suin, swing, swing, baja! Ahí está ¡Vámonos! 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 ¡Nos fuimos! ¡Vale, pégale, 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 pégale! ¡No! ¡Me rozó, güey! ¡No en mi guardia! ¡Suin, swing, 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 swing! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ese es todo! Creo que ellos lo metieron, güey Sí, güey, la metió ese guato ¿Sí, va? ¡Ah! ¡Ay, pero qué idiota! Mira, 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 ahí está Ahí la mete ese guato Sí, de hecho sí ¡Ja! ¿Qué sonso es el... Güey, lo estamos goleando Sí, ahora sí ¡Ja, sonso! ¡Ja, ja, sonso! ¡Ay! Tengo lag ¡No, no, no! ¡No le pegues eso! ¡No le pegues! Ahí está, ahí está ¡No, pues! ¡No! Juntito, bro, juntito Tiene que venir el otro lado Tiene que venir el otro lado ¡Vámonos! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vámonos! Sí, gracias Gracias por frenarte ¿Qué persona tan decente? ¡Ay, Dios! Sí, yo la iba a sacar, bro Si es gol Neta Me impresiono demasiado ¿Entró? ¡Sí! Yo lo metí Y destrocé al otro vato ¡Ve, ve, ve! Lo maté Ahí ¡Vámonos! No sabía que se podía hacer eso Sí, los explotas Eso sí es The Gunsters The Gunsters Eso es todo, Ale Muy bien Muy buen golpe ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, banda ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Tengo que llegar hasta allá ¡Ayuda! ¡Ayuda! Eso es todo, pero Vamos bien, vamos bien Estamos metiendo una goliza Ahí, ahí estás tú ¡No! Yo estaba leleando Pero ahí está No No, qué tonto ¿Cómo fui? También le puedes pegar de reversa Dato interesante Vamos a dar vueltas, vamos a dar vueltas Porque ya nada más falta un minuto Ahí está, gol No No, la sacó ese vato, güey ¿Cómo fui? Ese vato que está en nuestro equipo es tonto, ¿o qué? ¡No! La mandó para, para Hacia nuestro lado, güey ¿No está? Sí ¡No! ¡Puede ser! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡No! No puede ser, güey Ahorita me acordé que traigo la misma playera que en el live de la semana pasada La gente ha de creer que no me baño Pero es que Banda Se grabó el mismo día Sí El último, el último No Sí se puede, sí se puede, sí se puede Vamos, dale, pégale, pégale ¡No! No, no se pudo Bueno, sí ganamos Ganamos Ganamos, bro Ah, puede saltar así Dar, dar vueltas ¡Fum! Listo Vámonos Siguiente Siguiente ronda Oye, esto está muy divertido, bro Sí, güey, está chido Oye, se le mueven las turbinas que tiene atrás el carro ¡No! ¡Ah, no manches! Casi Sí Pero no Si el otro va a tomar el pega Es onzo Sí, sí es onzo Vaya, no encuentro fallas en su lógica No Sáquenla de aquí Sáquenla de aquí Es un peligro No No, entró, güey Yuri I hate you Te odiamos, Yuri A Yuri el del juego Porque, porque Yuri la cantante canta chido Mamacita voy al antro Sí Mijita linda ¿Qué jantas, bro? La de Yuri Eso es todo, eso es todo El del vato El vato del centro, ¿qué onda? ¿No está haciendo nada? No, no está haciendo nada Solo se interpone cuando le vas a pagar ¿Dónde está tu honor, basura? Ahí, güey, ahí, tú Aguas con el Yuri, aguas con el Yuri, aguas con el Está su portería Ahí, Lola, Yuri Se entrenla, se entrenla, chavos Sí, las entraron Chavos, se entrenla Dale, bro, dale, dale, dale No, este vato, ¿qué hace? Es tonto, ¿qué le pasa? No, no es mi turno Adiós Fuera de aquí Fuera de aquí, dije ¡No! Ah, qué tonto Perdón, bro Te fallé De hecho, fuimos los dos, güey Hicimos exactamente lo mismo No, 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 no Eso, eso es todo Fuera de aquí Luego nos van ganando Sí, es cierto, bro No Bueno, güey Ya no Arriba la esperanza, abuelita Sí, se pudo Sí, se pudo Sí, se pudo Vámonos Vámonos Dale, 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 dale Dale, dale, dale No, 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 no No, casi, casi No, sí la metieron Es que está de cazagoles Está de cazagoles Ahí le voy Ahí voy Haz la Ronaldinha Mira, ahí le haces así Y luego le das la vuelta ¿A verás? ¿A verás? No te lo sabías Dale, pero... No, ese güey la sacó Güey, y fue el otro vato El nuestro El de nuestro equipo No, le iba a pegar Y lo dejé pasar Sonso Sonso yo No, no, no Sácalo al... Ahí está Ah, vaya, al fin Hasta que hace algo Estoy muy bien, güey Ahí te voy Perdón Sí, sí No Pueda de parcar, por favor No Francesco Bergoli No No Güey, entró No Sí se puede, bro Sí se puede, sí se puede Si hace rato nos empataron vatos que estaban igual que nosotros Nosotros también podemos Sí, claro El otro vato me pegó Maldita sea Vato inútil No Güey Güey No manches Pasó juntito a ti Güey Pasó junto de Ale, banda 3, 2, 1 Deprimente Sí Ay, no le pega otra vez Yo sí Sácalo de ahí Sácalo de ahí Sácalo de ahí Sácalo de ahí Luego queda un minuto ya Esta la perdí Al centro, al centro, al centro Al centro, al centro Centra, al centro, al centro Tuya, tuya ¡No! La fallé, brother Pensar correcto es lo que hago Sí, dale, 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 dale Sí le das, sí le das ¡No! Bro, a mí me está jalando con el lag Centra, dale, centra, dale Centra, centra No, ya Yo voy a evitar que metan otro No puede ser Ahí está ¡No! No manches, nos ganaron Güey Repero Es la siguiente Y a ver qué tal nos va Listo Empezamos bien, empezamos bien Ganamos el primer golpe Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso No No Ale, no nos pueden ganar de nuevo Esta la tenemos que ganar mínimo Para que sea 2-2 Vamos, vamos, vamos No ¿Qué haces, loco? Agos, agos, agos Sacala de ahí, dale Eso es todo Gracias, Ale Gracias, Ale ¡No! Ya tengo libre, tengo libre Vete, 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 vete ¡No! Le pegué mal Maravillosa jugar Quítense a la burger todos Ahí les va el Johan Dile ¡No! ¡Qué tonto! Ábranse, que no ¿Qué no ven que el Ale es famoso? Marea un poquito esto, ¿no? Sí ¿O soy yo? Yo creo que sí Vamos, 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 vamos Ahí está, ahí está Centro, 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 centro ¡Cállale! ¡Oh, casi, güey! Le pegué mal, güey Ya le pegué, güey ¡Quedé como un tonto anoche! Sáquela de aquí, sáquela de aquí, sáquela de aquí, sáquela de aquí El otro vato tiene que dejar de pegarme, güey Ya estoy harto Güey, a mí también me estaba chocando hace rato Ya estoy harto de ti Sí, estamos hartos de ti, bro Te queremos, pero ya estamos hartos de que nos esté chocando Céntrala, güey, céntrala, céntrala ¡No! No le pegué, güey Sí, sí, güey ¿Querés poder ahí centrar? No, ya vi que no A ver, dame un segundo ¡Ese vato deja de pegarme! ¡Qué sé, güey! Échale para acá Nada más suelo puro bruto Vámonos, vámonos, salquenla de aquí Sáquenla Esos vatos la van a centrar La van a centrar Ya los vi Ya los vi Muy bien, muy bien, muchachos No No Ahí está, ya No, no le llegué Ni de broma Ahí está Ya entró, güey Sí, entró Sí, entró Sí, entró No, ¿a dónde creen que van? ¿A dónde creen que van? No No, no pueden pasar No No Dije que no Buena, güey Sáquela ahí, sáquela ahí Al fin, hasta que hace algo ese vato Sí, güey Quedan 30 segundos O no los dejamos anotar O anotamos otro O las dos Sí Buenísimo, güey No Ahí Estamos a nada, estamos a nada Estamos a nada, estamos a nada Sí, se va a ganar Se va a ganar, se va a ganar Se va a ganar, se va a ganar Uy, se va a ganar, güey Sí, vamos a ganar ¡Wiii! ¡Ganamos! ¡Amigos, ganamos! Somos goleadores, eh En teoría, sacamos dos y dos Literal Fue una no, una sí Una no, una sí Pero ganamos ¡Ganamos! Y bueno, amigos Eso ha sido todo por el video del día de hoy Ya saben, amigos Los invitamos a dejar su like Suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que les llegue una notificación Cada vez que subamos un video Hagamos un live Y muchas cosas así Que nosotros hagamos mucho contenido Así es, así es Si quieren que otra vez Hagamos videos de este juego O que lo juguemos en algún live Cosas así Déjenlo también en los comentarios ¿Qué les pareció el Rocket League? Y hablando de comentarios, amigos Les recuerdo dejar un bonito comentario aquí abajo Porque ya saben que Si son los primeros en comentar Aparecen en el pizarrón de los comentarios Y saludos a Ricardo González Jessy Torres Alex Manuel Asterisco 1 Asterisco Adancillo Y Aarón Jiménez Montoya Y también les recuerdo Que tenemos Facebook Tenemos Instagram Principalmente pues Estábamos subiendo cosas a Instagram Nuestros clips de nuestros juegos diarios Vayan a seguirnos Vayan a seguirnos Y bueno amigos Ahora sí nosotros nos despedimos Gracias por estar aquí Gracias por el apoyo Ya saben que Yo soy Ale Y yo soy Johan Y esto fue Chango Play ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!